Música Hay una historia que de cuando en vez se repite en nuestro país y se trata del abuso en perjuicio de menores que viven en lugares de residencia eso ocurrió ahora esta vez en Santiago una residencia donde los niños adolescentes están contando cómo eran abusados sexualmente, cómo eran golpeados, cómo eran ultrajados cómo eran humillados en un centro que buscaba supuestamente la rehabilitación de chicos que tenían algún tipo de dependencia a las drogas la verdad que nosotros en nuestro país tenemos una decadencia que todavía no está suficientemente documentada y es que la proliferación de puntos de venta de drogas ha hecho que en nuestros barrios exista un problema real o sea nosotros tenemos en casi todos los barrios un punto de venta de drogas si bien es verdad y yo creo que hay que saludar las grandes incautaciones de drogas que se han hecho en el presente la Dirección Nacional de Control de Drogas ha hecho incautaciones que son históricas también es cierto que los distribuidores de drogas y los que viven del narcomenudeo en República Dominicana han ido afianzando la distribución de los puntos en los lugares más insospechados yo recibí una fotografía por ejemplo de un problema que... de una comunidad en La Vega en comunidades campesinas de La Vega donde usted dice que siempre vivió gente de bien gente sana gente que podía tener en nuestros campos las puertas y las ventanas abiertas y confiar unos con otros pero le han instalado puntos de drogas la gente lo denuncia y cuando hace la denuncia teme hacerla porque generalmente antes de llegar a la casa ya le han avisado a los dueños del punto de droga que fulano de Tial te vino a chantajear porque no hay dudas de que los puntos de drogas operan con la connivencia sobre todo de agentes policiales es un mecanismo de búsqueda y de... los puntos son legales yo recuerdo haber entrevistado a un ex oficial de la policía que decía el punto de drogas tal que yo llegué allá en un operativo hace 6 años que todavía existe ahí vayan véanlo o sea él decía el punto de drogas que yo agente policial participé en desmantelar todavía está ahí entonces los puntos de drogas en nuestro país eso es una peste yo conozco gente que viene acá que va a los programas que te dicen detrás mira nosotros tenemos en nuestro barrio un punto de drogas en tal sitio eso es de los factores que más distorsión ruido y problema llevan a nuestros barrios la droga además del punto de que es el negocio generalmente caen muchachos jóvenes madres por ejemplo que tienen a sus hijos en la casa solo porque ya están trabajando el marido está trabajando los padres también el muchacho viene a alguien y le dice mira para que tú me lleve un mandado yo te voy a dar 50 pesos y un bolón mira para que tú me lleve aquí y lo ponen de corredores y cuando usted viene a ver ese muchacho se fue de las manos ¿cuál es la característica generalmente de un muchacho que llega a un hogar que ya es que ha consumido tanto que ha consumido distintos tipos de narcóticos desde marihuana la piedra no sé qué todo eso es el abandono que no tiene un vínculo generalmente o muchachos que se quedaron en situación de calle esa es la realidad entonces hay un hogar o había un hogar porque ha sido desmantelado que no tenía permiso de nadie no tenía permiso de salud pública no tenía permiso de Conani no estaba regulado sin embargo estaba operando como un centro donde estaba recibiendo a jóvenes adolescentes supuestamente para restituirlos para curarlos para que se reintegraran nuevas a la vida esos muchachos que eran consumidores que generalmente cuando comienzan el consumo comienzan bien después se hacen dependientes necesitan dinero hay tipos de drogas de esas de mala calidad que hasta los dientes le tumban terminan mal se ven mal se ven mal se les ve el deterioro tienen una dependencia enfermiza agreden personas se vuelven agresivos tienen pleitos porque ya no están en el control de sus vidas y los padres no saben que hacer viene un centro y le dice no mira nosotros fundamos este centro como ese dice que está inspirado en otras experiencias positivas los padres llevaron a sus hijos ahí yo vi me mandaron yo no he querido pasar esa entrevista y no la voy a pasar por una razón y le voy a explicar por qué una persona de Santiago me compartió el testimonio de la abuela de uno de los muchachos que fue llevado a ese centro y que fue abusado sexualmente por distintos trabajadores del centro y que está en lugar para ella en ese momento desconocido hace semana y media ¿por qué yo no comparto ese video? porque ella es abuela de un joven que tiene 16 años si yo pongo la cara de la abuela ante ustedes lo que va a pasar es que no voy a contribuir necesariamente con la vida de ese muchacho y si que lo voy a dejar descubierto porque todo el que conoce a la abuela conoce al muchacho y va a decir ah pero mira ese es el hijo fulana si el muchacho tiene muchísimos problemas mira lo que dice la abuela esa es la abuela él estaba en un centro ahí lo violaron y comienzan lo violaron lo violaron y lo violaron y ustedes saben que le marcaron la vida al muchacho entonces yo prefiero no poner a la abuela ni trabajada o sea no es necesario que le escuchemos ahora le cuento la tragedia a ese joven ese joven es hijo de unos padres el papá cayó preso la mamá murió el pequeño ¿con quién se crió el muchacho? con la abuela la abuela que vive en precariedad de la abuela no sabía la abuela trataba siempre tratando bregando con el nieto el nieto se le fue poco a poco de las manos y posteriormente la abuela lo entregó le dijeron miren hay un centro donde los muchachos que tienen problemas se lo puedan ayudar porque si él está consumiendo drogas es un peligro para usted la abuelita cogió para el centro entregó al nieto y después en la televisión se enteró que en ese centro habían violado y abusado los muchachos que estaban ahí y ella andaba buscándolo ella no sabía ella dijo yo estoy buscando a ver si Conani me dice donde está el muchacho donde yo lo encuentro me dio una una profunda tristeza porque es una señora que se le ve que no tiene ni los recursos ni la herramienta ni la educación ni la edad para estar afrontando ese tipo de problemas nosotros tenemos una fotografía de un joven que fue arrestado de ese grupo que era dice que era un ayudante un ayudante del director del centro ahí está ligeramente este fue arrestado en Santiago le dicen Junito José Junior Guzmán imputado por abuso sexual y físico contra menores ingresados en un centro el centro se llama Centro de Rehabilitación Nueva Vida para Jóvenes dirigido por Lorenzo Silverio Almonte conocido como El Pastor que dicen que no es pastor nada a los muchachos los amarraban le negaban la comida los golpeaban con correas cuando se negaban tenían que hacerle todo tipo de barbaridad sexo y demás a los que llevaban el centro este que está ahí está acusado pero él dice que no que no hay pruebas que eso es una mentira pero él estaba en el centro claro con todos esos problemas pero él dice que no participó de los abusos él era uno de los que estaba en el centro de rehabilitación Nueva Vida para Jóvenes como ese centro que está en Santiago que estaba como alejado y nadie se metía y se escuchaban gritos y situaciones ese centro fue desmantelado por una denuncia que se produjo entonces la abuela andaba buscando a esos muchachos miren a los padres y a las madres el mejor lugar para que estén los hijos es nuestra casa el mejor lugar es nuestra casa si ustedes van a llevar a un muchacho a algún centro traten de verificar en Conani traten de verificar si tiene permiso ustedes van a Conani y usted dice mira este centro que se llama hogar dulce hogar ese centro está en el sistema cómo se comporta verificar porque esa señora andaba muy angustiada buscando a su nieto que estuvo en este centro y ahora tiene un daño mayor yo he trabajado mucho el tema de los menores en el país me siento en cierto modo decepcionada de que todavía en República Dominicana hoy hoy 2023 sea posible que alguien monte un centro se invente un centro para menores que exista gente que le lleve sus niños sin verificar la situación y que puedan operar por años y que las autoridades no se enteren solo el hecho de que alguien instaure un centro como esos y sin permiso debería suponer la cantidad suficiente de prisión y de procesamientos que disuada a la gente hacer eso aquí se ha hecho mucho con eso yo trabajé el caso de los niños del albergue San Rafael del Yuma de la provincia de la Alta Gracia este centro estaba registrado pero ahí violaron yo recuerdo que eran 13 niños y niñas y recientemente encontré mis apuntes donde yo tenía cada uno de esos niños y apuntados y nunca publicamos los nombres obviamente pero la vida de esos muchachos la vida de esas niñas es una vida que queda marcada para siempre el abuso sexual es una agresión al ser de la persona lo daña profundamente entonces son muchachos que vienen de problemas de pobreza de dolores distintos de miserias excluidos muchos de ellos golpeados y terminan así y al final vas a tener quizás alguien que se construye hasta como un delincuente y dice mira ese no se sabe comportar no sabe ir por la vida pero ha recibido tantos golpes entonces esos muchachos que vivían en ese centro también otro centro que había aquí que estaba camino a boca chica yo lo recuerdo que ahí mezclaban a personas mayores personas jóvenes y de todo un desastre entonces tener a raya tener verificado y tener un control de los hogares donde o las casas de acogida o los hogares de paso todo lo que sea que pasen menores de edad y que lo manejen particulares porque si lo maneja el estado bueno porque el estado tiene un control tiene la manera tiene empleados tiene supervisión pasarán algunas situaciones pero nunca los niveles que nosotros estamos mirando ahí eso es en la casa del terror en otros países una historia de esta naturaleza es portada por mucho tiempo y se muestra como es posible que personas que todavía no tienen rostro abusaran de niños en situación vulnerable de tal forma me apena mucho la situación de la abuela agradezco a las personas que me hicieron llegar el video ya dije las razones por las que no los comparto y abogo definitivamente porque el sistema de menores que está trabajando en muchos frentes que tiene muchísimos problemas porque esto debió ser solucionado hace mucho aquí debemos tener el control de los hogares que tan difícil es tener control del territorio y decir donde quiera que haya un hogar de menores dar un número de teléfono comenzar a verificar y tener ese control porque nuestros niños y nuestras niñas sobre todo los que tienen una situación de vulnerabilidad más alta como haber perdido a sus padres no merecen que ese sea el futuro que le demos terminarán con una bala que siempre el Estado tiene guardada para cuando alguien comete un delito porque al final del día esos muchachos sumamente abusados golpeados torturados algunos podrán salir otros en el camino ya se habrá perdido hace mucho rato y se culpará a la persona pero uno no sabe la historia que hay detrás ojalá y esto se regule con más eficacia y con más eficiencia y vamos a estar atentos a ver cuando se conozca la medida de coerción de este sujeto que es uno de los imputados aunque él dice que es inocente hacemos el cambio en este momento y estamos regresando de una vez aquí en la cosa como es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!